En Vitadent te invitamos a sonreír, contamos con un equipo de profesionales especializados que nos han permitido incorporar tecnología de punta y ofrecer una amplia gama de servicios en ortodoncia, implantología, odontología general y todas las especialidades con resultados que superan las expectativas en una relación basada en tratamientos personalizados únicos y de acuerdo a sus necesidades de salud y estética dental En Vitadent te invitamos a sonreír, te esperamos en Chacabuco 729 Concepción y en Vitadent.cl